Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Regalarte labia láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Tomar las nubes como crema Y hornearte un superpastel Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Y volar como lo hace Superman Tan y volar como lo hace Superman Y volar como lo hace Switzerland Y volar como es Moisés Se supone mucho Solas por el tiempo Sé recomiendo como lo hace El es Peek S declass for u Córdoba Tal como lo hace Superman